¿Se mueve? Sí. Bueno, paro. Está picado, eh. Hago el brazo de otra parte. 8 segundos. Muy bien. Luego ponemos el brazo. Ahora vamos a ir. Comenzamos en el segundo. Vuelta libre. 19, hacia atrás. A 6 palabras de 1401. Ahora vamos a ir. A ver, no pico. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Me estoy cansado de grabar, güey. Pico. Esta la queríamos fijar. A ver. Vamos a dar. Es tiempo. Empieza por decir, reina, reina o príncipe, gobernante de un país, seja mientras que yo le quiero tirar. Ehhh. ¿Pero qué? Sí. ¿Pero que produce por cómo se me canta las picaduras de su artiga? ¿Pero que está bien? ¿Pero? No. No. Paro. Con la primera alfretar que aquí teníamos, se dice de los reproductores con una amenaza así del continente, en Valle, prácticamente. Bueno, como hay que decir que es un fallito, continuamos con dos o cuatro más, y los sueños los dejamos para el final, a ver qué pasa. ¡Lili! ¡Alaje! ¿Sí? ¿Compieras para hacer? ¡No! ¡Lili! ¡No va bien! A través del tubo, pero no es una amenaza. Si teníamos amenaza de un riesgo finiente, tenor de que sobretenga fantasmas. Por ejemplo, el fantasma de la sequía. Es amenaza, este es el que se hace. ¿Vale? ¿Cómo se ha dicho? Si estamos cruzando las dos por 1.200 horas y la permanente es el tono. ¡Aparo! Vamos a ti, vamos a V. ¿Dónde mueves, eh? Tiempo, que no lo vea. Apellido de publicista y escritor, autor de la verdad, no hagan los ojos. ¿Está preparado? A ver, vamos allá. ¿Vale? No puedo pasar por la sección. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? No, en verdad, en verdad, en verdad. Esa parte. ¡No! ¡Mira, en verdad, en verdad! ¡Mira, en verdad! ¡Mira, en verdad! ¡Mira, en verdad! ¡Mira, en verdad! Y ya está. ¡Mira, en verdad! Al drawn toe! ¡Mira, en verdad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.